Un año más en tu vida, como que no me esperas Y un gran saludo a la Ola Bolivariana que está cumpliendo un año Tiene que ser un vehículo maravilloso para transmitir todos los valores grandes que tenemos en nuestro país El arte, pintura, ciencias, una gran felicitación por su primer añito Feliz cumpleaños, hicimos esta pequeña fiesta con la Ola Bolivariana, el premio de Bolivia Feliz cumpleaños, que bueno, parate todo el mundo, estoy en todo, estoy trabajando